Ha llegado el momento de reforzar las defensas del alma. El Padre Miguel Ángel Basalo, de la Parroquia San Juan Apóstol, comparte contigo una cápsula espiritual en Radio Felicidad. Hola, sigamos descubriendo la importancia de perdonar, pidiéndole ahora más vivamente a Dios, nos ayude a conseguirlo. Habíamos definido en el podcast anterior que perdonar es tomar una constante decisión. Sí, una constante decisión. ¿De qué? De no permitir sentimientos negativos, al recordar situaciones que han herido nuestro corazón, por aquello que nos hicieron, a través de palabras, acciones o ausencias, o por aquello que yo hice, palabras, acciones y ausencias. Esto es perdonar, una constante decisión. Mucho cuidado con lo que a veces escuchamos a nuestro alrededor, respecto a perdonar, frases hay disueltas por allí. Por ejemplo, la frase, perdono pero no olvido. Esa frase hay que manejarla bien. En realidad, uno no olvida las cosas que le marcaron el corazón. Pero en esta frase, perdono pero no olvido, ese no olvido, esconde un resentimiento. Es decir, bueno, cuando yo recuerdo lo que me hicieron, la herida se me vuelve a abrir. Y entonces vuelvo a llenarme de resentimiento, vuelvo a llenarme de cólera, vuelvo a ponerme triste. Cuando recuerdo, no, eso no puede ser un perdón verdadero. Perdonar es recordar lo que me hicieron o lo que yo hice, pero recordar con paz. Mirar hacia atrás con paz. Ahora quiero meditar contigo en la presencia de Dios para que nos ayude a perdonar más profundamente. Pero antes déjame contarte una historia tremenda de alguien que aprendió a perdonar en una situación que pasó los límites de lo humanamente tolerable. Por eso es que Dios debe estar presente en nuestra vida si queremos perdonar perfectamente. Me estoy refiriendo a Inmaculé y Libagiza. Un hombre extraño, lógicamente. Es una mujer africana de Ruanda que en 1994 sobrevivió durante más de tres meses refugiándose en un baño de un poco más de un metro por un metro y medio. Pero no estaba sola en ese baño de un metro por metro y medio. Estaba con otras siete mujeres encerrada allí, refugiándose, sin poder salir de allí. Pues si salía, se exponía a la muerte, pues se vivía una guerra civil entre dos tribus de su poblado, los Jutus y los Tutsis. Ella llegó a esa casa de un amigo de su papá. Por indicación de su papá cuando estalló esta guerra. Al finalizar ese infierno, después de más de tres meses y retornar a su casa, no tenía ninguno de sus familiares y amigos vivos. En total habían fallecido fruto de la guerra cerca de un millón de personas a consecuencia del odio, a punta de machetes, garrotes y armas de fuego. Y ella escuchaba allí, refugiada, en ese baño estrechísimo, cómo rondaban por la casa donde ella se encontraba, con machetes, buscándola a ella para matarla. Y al salir ya no tenía a sus papás, ya no tenía a sus hermanos, ya no tenía a sus amigos, ya no tenía ninguno de sus seres queridos. ¿Cómo sobrevivió ella? Rezando el rosario que su padre le regaló. La última vez que se vieron. Recordemos que rezar el rosario no es, como dicen algunos, repetir robóticamente una serie de palabras. Rezar el rosario es regalarle a Dios cincuenta rosas de la mano de María, nuestra madre. Y así ella, cuando llegaba al Padre Nuestro y rezaba el perdónanos como también nosotros perdonamos, empezó a trabajar en el perdón. Ella sentía mucho odio y rencor, pero es entonces cuando decidió perdonar. Porque ella se decía, no puedo ser igual que las personas que odian, de esas personas que el odio les ha llevado a desfigurarse por dentro. Y ella se decidió a eliminar el odio de su corazón, pero con la ayuda de Dios. Llegó incluso a ser invitada para conocer a quien había asesinado a su familia, uno de los, de las personas que habían asesinado a sus seres más amados. y ella le dijo que lo perdonaba. ¿Te das cuenta? Y ella se liberó del odio. En el año 2007 recibió el premio Mahatma Gandhi por la paz y la reconciliación. El día de hoy está casada, tiene dos niños y vive en Nueva York. Sus conferencias son asistidas por multitudes de personas y tiene sus libros testimoniales que nos hablan sobre el perdón. Un auténtico testimonio del que el perdón es real. Se puede llevar adelante. Como dato interesante vinculado a esta historia, quería que sepas que la Virgen Santísima se apareció años antes ahí mismo en esa aldea para implorar que haya paz en ese pueblo y que se convierta años antes de esa masacre previniéndonos para prevenir una desgracia. Pero los hombres no hicimos caso y se desató esa terrible guerra que llevó a la muerte a cerca de un millón de personas. La Virgen recomendó el rezo del rosario, la comunión, la confesión y el rezo de un rosario particular que es el de los siete dolores de la Virgen Santísima que tú lo puedes escuchar en mi canal de YouTube. Y ahora vamos a orar, te invito, para perdonar mejor. reza conmigo. Nos ponemos como la vez anterior en un lugar si tú puedes en tu habitación en un lugar tranquilo. Pones en silencio tu celular y te concentras. Cierra tus ojos. Vamos a hacer un viaje por tu propia historia con la ayuda de Dios, un viaje de reconciliación. Piensa que tienes cinco años, que estás en ese momento en que empiezas a reconocer, a tener conciencia, más despierta en que los recuerdos se van grabando y observa a Jesús sentado frente a ti. Y pídele al Señor que suscite en ti esos sentimientos maravillosos del saberte en cada segundo de tu vida acompañado por Él en todos los momentos. Y cuando estabas alegre Jesús sonreía contigo. cuando estabas triste Jesús lloraba contigo. Dile a Jesús, Jesús ayúdame a liberarme del dolor, ayúdame a liberarme del resentimiento. Llévame a encontrarme con los sentimientos que tengo almacenados en mi corazón desde aquel primer momento en que tú me diste la vida al interior del vientre sagrado de mi madre y el universo cambió porque existía yo. Ya no era igual el universo, ahora era el universo más mi persona. ayúdame a agradecerte por este regalo de la vida que me das. Ayúdame también a encontrarme con los sentimientos que experimentó mi madre al darse cuenta que estaba embarazada de mí. todos esos sentimientos te los entrego. Si hubo alegría hazla crecer. Si hubo preocupación te entrego esa preocupación. Sana mi corazón. Si el embarazo fue alegre bendito sea Señor si fue difícil ayúdame a perdonar. Ayúdame a entregarte ese y todos los momentos de mi vida. Ayúdame a seguir agradeciendo y muéstrame por favor Jesús todos los momentos bonitos todos los momentos agradables todas esas personas que son los canales de tu amor para mi vida. Todas las personas que son canales de amor para mi vida. Abuelos familiares amigos y haz que esos recuerdos vinculados con estas personas se sellen más grandemente en mí. Que los vean adelante más luminosos que me sienta amado por estos canales de amor que son estas personas que tú has puesto en mi vida. Gracias Señor gracias Jesús y junto a ello te entrego de manera especial a papá y a mamá que no son personas perfectas. Ayúdame a perdonar de todo corazón si hubo algún defecto en mi relación con ellos si hubo ausencia si hubieran palabras si hubieran acciones que dañaron mi corazón si hubieron palabras si hubieron acciones si hubieron ausencias de mi parte con ellos ayúdame a pedirles perdón reconcilia mi corazón si hay pérdidas de seres queridos que recuerde que ya están en tu presencia porque allí no hay lugar al rencor no hay lugar al rencor en el cielo no hay lugar al rencor ayúdame a perdonar de todo corazón si observo en tu presencia momentos difíciles por cosas que me hicieron a mí daños causados por palabras por acciones en mi persona por ausencias cuando necesité de alguien para hablar y no había nadie si es que ya me he confesado Jesús ayúdame a perdonarme también por aquellas cosas que yo he hecho y han dañado a los demás ayúdame también a perdonarme si es que yo ya pedí perdón pero todavía me siento culpable si no me pude despedir de ese ser querido que ya partió si no le pude pedir perdón dame el don de la paz y perdóname tú Jesús por los momentos en que te dejo por otras personas por otras situaciones ayúdame a partir de ahora a ser un mejor amigo que a partir de ahora tú trabajes más profundamente en mi corazón y que acuda a ti cuando el resentimiento o el rencor quieran apoderarse de mi corazón libérame Señor sáname Señor y gracias por este momento en el cual descubro tu presencia tan cercana ayúdame a siempre separar un tiempo para ti en la oración confesarme cuando es debido recibirte con amor en la Sagrada Eucaristía al menos cada domingo gracias Señor gracias de todo corazón amén bien y recuerda que si deseas profundizar más en estos temas puedes seguirme buscando Padre Miguel Ángel en Instagram y Youtube escribe a Radio Felicidad o a mi buzón para que yo trate temas de tu interés encantado de ayudar y antes de despedirnos acuérdate siempre de rezar por las almas del purgatorio los fieles difuntos nuestros seres queridos dale Señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua por la misericordia de Dios el alma de nuestros seres queridos y la de todos los fieles difuntos descansen en paz amén que te bendiga Dios en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén gracias por tu atención y hasta la próxima Cápsula Espiritual La Cápsula Espiritual con el Padre Miguel Ángel Basalo llegó gracias a Audio Player